A ver, te vamos a hacer una pregunta, y si contestas bien, te vamos a hacer una gomita, ¿va? ¿Cuáles son los cinco continentes? Es el europeo, es el americano, es el asiático, es el... Este... Asiático, es el... Oceanía, y el... Bueno, falta uno. Y el... Este... Cinco, cuatro, tres, ¿qué? Nosotros, 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 nosotras, a que te peguen, a que te peguen. ¿Quién va a hacer el hijo de acá? Vas, vas, vas. Te la cambien, si quieres. ¿Déjame? ¿Déjame, te la cambien, si quieres? ¿Vas? ¡Más Veta! ¡Más Veta! ¡Más Veta! ¡Más Veta! ¡Hablo por tu novia! ¡Ahí está! ¡Más! 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 ¡Si quieres! ¡Es como de tu puta madre! A ver... ¿Quieres cuero? Dos libros de William Shakespeare No, mami... No conozco ese libro ¿De qué grado son? ¿De qué grado son? ¿De primero? ¿Otra pregunta? ¿Si quiere su florecita para su novia? Pero no sabe... ¡No, no, no! ¡Mi pinche novia! ¡No! ¡No! ¡Otra pregunta! ¡No! Ya, volvieron. ¡Gracias! 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 ¿No se acuerdan? ¡No! ¡No se acuerdan! ¡Fuera! 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 ¿Quién seguro? Fue el 4... Pero le regalamos una gomita porque lo queremos mucho para ti. ¿Qué dice? ¡Ey! ¡Fuera argentina, cabrón! ¡Ute! ¡Sí! ¡Sí! ¿Almania? No. Otra que no es de fútbol. Otra que no es de fútbol. Ya, ganaron. ¿Cómo no vas a sanar? Ayúdame, ayúdame. ¿Cómo no vas a sanar? Otra, este. A ver, hermano. Te escucho. ¿Cuántos años tenía el CudaZul sin ganar un campeonato? Uy, eso sí que no sé. Si eres fútbol. Sin petición. No, es que miren. Yo de chiquito, pues. ¿Cuántos años? A ver, no es más fácil. No es más fácil. ¿Con qué tipo? Oye, déjame que antes te diga esto. A mí de chiquito no me dejaban ver fútbol. De chiquito no me dejaban ver fútbol. De chiquito no me dejaban ver fútbol. ¿Por qué? No, déjame. No, escuchen. Es que a mí de chiquito me... Vale una gomita. No, no, escuchen. ¿No quieres gomita? No, escuchen tantito. Es que a mí de chiquito me perdían... Me perdían un buen en el fútbol porque me ponía loco y me ponía de más histélico. ¿Qué voy? Más histélico. Buen. Ahol. No, no, no. No, 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 no. De cultura general. ¿Cuándo fue la primera guerra mundial? Eh... ¿Cuándo inició la primera con chilenos? ¿Cuándo inició la guerra mundial? Dale una gomita ¿Cuándo inició la guerra mundial? Le vamos a poner una canción y si adivina el artista y el nombre de la canción se gana la gomita ¿Cuándo tiene unos pesos? Es facilísimo De mi época Ahí está bien facilísimo Ya sé que ahora le voy a poner A ver si le tiro ¡Luz Miguel a media vuelta! ¡Ay, maña! ¡Dale su gomita de alaña! ¡Muchas gracias, mis niños! ¡Luz Miguel a mi corazón! 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 ¡Suscríbete! ¡Ele, Ele! ¿Quién? ¿Cómo te llamas? ¡Esta es bien fácilísima! ¡Ya ponsela! ¡Esta es bien fácil! Y si no la tienes, te doy un golpe, ¿verdad? ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Esta es una discapita! ¡Corte! ¡Ah! No me acuerdo bien, pero es PSR o PR, ¿sí? ¡Sí! ¡Ay, no puedo hacer hacer una situación toda! ¿Cómo te llamas, amigo? ¡Puto! ¡Dile! ¿A cuándo quedas? ¿Quién lo había participado? ¿Tú? ¡Dile! 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 ¡A su prima, güey! ¡Llámano a su prima! ¡Dile! ¡Dile! ¡A mi también, hermano! ¡A ver esta! ¡Ya no le hice! A ver, ¿le adelantamos o qué? Es Hermigas, es Hermigas. Es el Ram, güey, es el Ram. ¿Eso? Hubieran llegado a ver estos antes de que yo me estaba cagando. Hola, güey. ¿Seguro? ¿Seguro? Va, pero vamos a ver si quieres comer. Va bien, va bien, entonces. Este güey le gusta, Hermosanto. A ver, a ver. A ver si es cierto. Facilísimo, eh. Mi momento ha llegado. ¡Ah! Quédate, mamá, dale brazo. Nada más quiero ver. Aguanta, aguanta, cállate, cállate, cállate. ¿Quieres la aguanta, cállate? ¿Quieres la aguanta, aguanta, aguanta? Hay tus putas mamadas, güey. Ay, Luis. No, 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 no. No, no, no. O te la cambiamos por una más fácil. Bueno, le toqué a este güey ahora. ¿No ha pasado? Ya pasó, ¿no? Yo no te piché mamón, me quieres coger. Si le ponen una de... Ay, yo me estoy... Oye, yo no escucho ni reggaeton, ni esas mamadas de música ranchera, ni esas mamadas. ¿Qué escuchas entonces, hermano? Oh, sí. Escucha los gemidos de la radio. Ay, no, eso yo los creo que... Escucha cumbias. Escucha cumbias. ¿Cumbias qué? Escucha cumbias, qué dice el güey. Ay. Es el güey va al mercado. Va sin miedo. Es el güey va al mercado. No, no, no. Es el güey va al mercado. Es el güey. Es que ya la buscó, ya la buscó hermano. Esta me la debes de saber de él. Oh, Michael Jackson. No. No, pero... ¿Qué pasa? Escuchame una ronca. Es el güey, ¿cómo se llama? Aguanta. Es Michael Jackson, pero no recuerdo cómo... Michael Jackson pindejo. Adelántame. No, no. ¿Tú? Ay, así, ¿cuál es? Ah, es donde todavía está negro. Es donde todavía es negro. Es donde todavía es negro. Es donde todavía no se pone la crema de arroz. Sí, 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 sí. El año llegó Cristóbal Colón a América. Uy. 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 ¿Tienes algo? No. No. Ya ni modo. Gracias. A ver. ¿En qué año? Ay, por eso. ¿Qué pasa? Me mando por atrás. Nuestro amigo que va en la prepa nos va a contestar. ¿En qué año llegó Cristóbal Colón a América? No seas mamón. No seas historia. La pregunta es, ¿en qué año llegó Cristóbal Colón a América? No, no me acuerdo. Mucho más antes. ¿No? Bueno, que sí. De sexto semestre. No. 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 Me faltaron dos años. Pero bueno, nadie supo responder. Vamos a Nicatepec. No. Porque me caíste chido. Sí. Sale. ¿Cuántos años? La próxima tiene un siglo. ¿Tienes un siglo? ¿Tienes? 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 ¿Tienes un siglo? a la señora, solo que voy a participar de la nuna bombita gracias